Yo tocaré la manera de la voy a hacer Tan solito hace una señal Porque lo más bonito es empezar Y es tan durísimo circular y de labio Y echará su guitarra al café Y es tan cerca que da miedo pensando Parece ser que nunca llegaré Parece ser que nunca llegaré No me niñas, no me mientas No consientas que nunca te olvides No me niñas, no me mientas Quiero que te sientas libre